miren qué bella esta alfombra el colorcito las florcitas está hermosísimo digo qué bronca me tienen las perras buenos días feliz domingo familiar esta cocina está en ritmo me levanté con ganas de platanitos bueno yo soy salvadreña y me fascinan los plátanos maduros y voy a hacer huevo con salchicha las pongo a hervir primero y miren ya hice chocolate caliente ya le di un poquito al toli porque está viendo su deporte pero amaneció bello 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 hermoso pero bueno les deseo un domingo espectacular y muy bendecido yo mientras voy a seguir con cocinando aquí las quiero mucho voy a empezar a cocinar los huevos con salchicha y tengo pan aquí que es este miren donde está es ese y es este de pasitas riquísimo con miel y mantequilla bueno chao pescado besitos hermanito good morning mira tengo ganas de platanito estoy haciendo platanito quiero hacer huevos con salchicha y ahí es hecho color a chocolate pero bueno aquí con mis platanes yo este es el desayuno del toli ahorita le voy a servir a junior huevitos blanditos un kiwi pan tostado y salchicha que más le pide a la vida el tolico miren ya salió el sol hoy sí salió el sol sabonito y fresquecito más que todo pero bueno provecho y hoy sí ya las dejo miren qué rico para mi bebé junior kiwi huevitos blandito salchicha plátano y ya qué rico amigas dios mío y el chocolate que dice la taza de junior hola guapo hola guapo porque lo levanté con desayuno a mi guapo bello miren qué rico no amigas este es un desayuno room service a la casación que tal feliz domingo familiar amigas cómo están bienvenidas un día más al canal fíjense que no he estado hablando con ustedes en los vídeos que he estado grabando quiero cambiar desde cuando un teléfono que me regalaron y nunca lo hago por falta de muchas cosas de tiempo pero bueno no no tiempo se puede decir que de otras cosas que les quería decir que miren así como les compartí que el tolic se compró o se puede decir como no es suéter ni jacket es es así como el que ando yo pero fíjense que ustedes me creo que si vieron este vídeo lo compro aquí en costo estamos en costo en el estacionamiento de coco y fíjense que les quiero compartir por si ustedes andan también costo les llamó la atención el material o el precio el tolic lo compró y lo han dado como dos o tres veces y la tela y frente el a esto libido y mañana es halloween amigas vamos a ir a vamos a ir a ver venir aquí a cos que vamos a ir a target por lo que les quiero decir es que la tela le le da rasquillas le da le pica le gusta y también la tela me dijo no ahora te lo está bien hay compadre no entonces él me dijo algo de la tela siento es que les toca es mucho músculo mucho 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 entonces agarra uno más grande no no lo quiere ok pero bueno entonces aunque les iba a decir les voy a compartir un poquito de lo que les hice desayuno al tolia junior y me levanté bien cariños a hacerles y nadie tenía hambre solo yo quería comer temprano porque tenemos planes de hacer muchas cosas entonces dije voy a un desayuno calentito y rico y al fin nadie nadie comió júnior no tenía como apetito el tolic comió a la hora después que lo hice pero bueno amigas ando bien charraluda como siempre vamos a estar que quédense amigas miren por eso no me gusta venir los fines de semana aquí porque hoy no está llena la tienda de para regresar ya que acá la tiene el tolic en el punto es que hace calor yo adentro en el apartamento hace frío yo mire yo ando con o si a dónde o sea ya va carol y carol y mira jéssica y ando la carol y andamos en cusco ahí anda la jay los salvadoreña mirenla ahí anda le dije carol y por qué en el pelo rojo la carol y venimos a cambiar una ya que miren se acuerdan en la ya que está la verde cita miren qué chulada de plantitas me gusta esta está bella con toda esta bella también hay orquídeas aquí también hay también verde cita me gusta esta hoja miren bien bonita pero vamos no lo debemos miren que de ella o no no me gusta nada superficial no me gusta nada está bella pero superficial si los demás y esas son naturales pensé que esa era porque dije pero que dije el color dije yo para ser natural hermosísima bien sí pero bueno sigamos continuemos en qué ricas hay dos tipos de aceituna esto está con chiles y picos pimpinillos y ajo y esta es solamente a staff que trae rellenas de chile rojo miren qué bella esta alfombra el colorcito las florcitas está hermosísima y él la lo grande que está está grande para la sala están 12 99 tan preciosas vamos a llevar una está bella y la estamos chequeando porque algunas salieron como medias defectuosas si yo creo que está así las otras tienen un montón de hilos que está bien esto solo es una basura miren las otras están así un montón a este solo tiene una las otras tienen varias pero me fascinan me fascina que diga me fascina chévere me gusta volví a ver el banner y toly y es lo que quería para navidad el banner es el plan y mire qué bonito se ve todo lo de navidad se precioso amigas miren nosotros en la casa tenemos de este y es bueno si se hacen shakes en la mañana o la cena es bien rico no es rico no le voy a mentir es rico rico pero también tiene muchos beneficios que les va a gustar los beneficios y pues la salud es lo primordial vale 19 99 aquí en cosco nosotros tenemos en cosco y hay varios sabores miren este de la tema chalata veo a muchas cosas nuevas chocolate caliente mexicano cosas ricos miren todavía a dios mío se inventan tantos sabores miren de limonada rico vamos sigamos sigan cliente que salgamos llevo una piña este pan que no puede faltar que se llama chavara y si quieren hacer como se dice chalupas aquí el pan está bonito porque vale menos de cuatro dólares este bananas pan hawaiano pan de guayaba este aparte leche lactosa sin lácteos y quieres para los jugos como se llama aceitunas y que más estos son camarones y que más tiene los platos amigas no puede faltar los plantations y esto le empezó a escanear solita con por supuesto no puede faltar la alfombra amigas está preciosísima desde que la vida me enamoré el color color crema y color bonito y bueno cuando salió pero en 15 cosas 120 años a casa en todos los precios no son todos los precios y ese es el total de 15 cosas a casa todo y digas ok amigas amigas ya estamos acá en target ya los estaciones estamos ya los estacionamos y fíjense que no de verdad am story muchica miren o si se bebe un como se llama un mosquito meme un zancudo me pico pero fuerte y le hice yo venía manejando y le hago yo y cuando le hago así estaba pero negro lleno de sangre y le dijo que bronca me tiene la tierra los perros y yo guardé un chica mire vengo con una con una gran mire el punto es amiga yo me bañé ayer fíjense y no me puse nada en el cabello solo me bañé me bañé el cabello y me lo dejé así que se secara lo natural y aunque ya que venimos aquí a target a finalizar la la a finalizar a finalizar la canasta de halloween de juniors citoli ya ya le agarre la canastita le agarre unas pantuflas que las encontré en rock bien chulas para andar en la casa para navidad como darle la bienvenida en la de la navidad mira amigas les voy a decir ahorita aquí no sólo porque yo no tiene 21 años significa que lo voy a dejar de comprar como se le dice que halloween basket junior está grande y es parte de la felicidad de casa cada ser humano le pueden poner ahorita van a ver esta vez no le voy a poner mucha chuchería le tengo una candela ya en la casa que es esa candela la compré en en marchos hace tiempo cuando hay en especial compro un montón de candelas entonces le va a poner una candela las pantuflas y ahorita voy a ver miren qué bonito han decorado ahorita ya aquí bien bonito pero no voy a ver que les cojo que le agarro pero van a ver no oye que está bien esto le trae una canasta también vangas de amigas marcha raluda que saber que espero miren yo mío que traen conmigo lo que le ha hecho bueno estamos en la sección de hombres y le quisiera comprar así como un suéter porque ya si en california o hizo calor y antiera algo así pero ya dentro del frío me gusta ese suéter o está para metérsela en la halloween basket está bonito los colores pero parece colores de las high school de él no no recuerdo pero así parecían los colores de la high school voy a seguir viendo pero me gustan muchas cosas me gusta ese suerte coincidencia que venimos de cosco a entregar esa que no les quedó alto y que no se siente cómodo y vemos estas miren pero todas extra extra grande pero se le gusta todo extra grande está bonito el color también y el otro de la verde cita verdad toli todas son promídas en la que tal que le quede esta es small a ver qué tal está pequeña tiene que ser a large la suya para estar cómodo pero vamos a ver qué tal marciano siempre que el punto es los brazos y los hombros bueno en general todo la como se dice la lo de abajo también para las las caderas que le tapen bueno pero ahora tanto comercial no le queda el toli que está muy chiquita ya no 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 pierde nada con ver cómo le queda la extra large pero como son ya que no tiene que quedar a justamente exacta bueno claro que sí verdad ese color también está bonito o es que sólo hay extra grandes miren están chulas mucho que yo escuché que dio muchos gordos comerciales a ver qué opina cómo se la siente esta es extra grande o se le ve obviamente que le gustaría más large pero está bien porque como es del frío pero es opcional es como usted se sienta está muy grande tiene que ser large o sí 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 está enorme y también de acá se le ve todo abultado se le ve también ahí abultado no entonces y todas son grandes tienen muchas cosas calentitas ahora aquí ya que es también allá está habiendo cosas aquí de para junio pero no hay nada estamos como escaneando toda la sección de hombre está aquella y está esta sección de hombre voy a ir a ver ahorita ya quería venir aquí porque usted sabe quieren pero bueno todo el trato no